La confianza en el aspecto, el apoyo contundente que el doctor Cristian José Moreno y el SAR, representante de la Cámara por el Departamento del Salto del Partido de la UGO y nos brinda, creo que es un gesto de grandeza, de reconocimiento de un trabajo importante que he hecho. Con ellos construí políticas, apoyé la candidatura de Cristian Hernando Moreno, cuando ellos presentaron a Jensi Aposta, les apoyé, a Félix Valera, les apoyé. Hemos venido construyendo, no estuve con él en el proceso de congreso, pero miren que la historia hoy nos pone nuevamente allí y a coincidir en ciudad. Quiere decir que es importante esta gran adhesión porque se pone de presente cinco ejes temáticos. La humanización de la salud, el post-conflicto, buscando la paz, la productividad, el tema del planeamiento productivo del campo, el tema del turismo, vamos a buscar que por medio de estos parlamentarios, vayas para ser un distrito turístico y cultural y el tema del desarrollo integral. Entonces aquí vemos un parlamentario preocupado por el territorio, por los ciudadanos y hoy escoge avanzar en posible como el movimiento que representa esa lucha, esa bandera y de verdad que nos llena de mucho entusiasmo.